Cha, 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 los pies, cha, con los pies, cha, 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 que se sienta que Colombia está cambiando, que la educación nos va a llevar a otro puerto, lejos de los corruptos de siempre. No queremos más vendetas entre cultores, concejales, corruptos. Todos para afuera, porque la educación es nuestra salvación. La educación es nuestra salvación. La educación es nuestra salvación. Y les dije, esta vez no va a ser así, porque están usando la palabra conciencia y la están poniendo en práctica, y saben que nos han puesto a comer mierda 50 años. Nos han robado las carreteras, nos han robado los hospitales, nos han robado lo más importante que es la educación. Cuando Pereira sea una Pereira mucho más educada y logren ampliar su marco referencial y sea más estructurada, jamás nos van a volver a robar las elecciones como siempre nos han robado. ¿Cuántos queremos una transformación social? ¿Dónde está Pereira Humana? Quiero agradecerle a J. Mario Artistas, Carlos Orozco, Organizaciones Políticas, Olga Patiño, Contingencia, Silvio Orozco, Etnias y Comunidades, Diego León, Acreditación, Jorge Isaac de Prensa. Y en especial a la Coordinadora General de la campaña, Tatiana Ferro, al Comité Orlando FAL. ¡Pero quiero agradecerles a ustedes por haber venido, no jodas! ¡Viva Pereira Humana! ¡Viva Colombia Humana! ¡Me llamo Gregorio Ferría y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente, nuestro presidente! ¡Vamos para adelante! Tenemos tres opciones, Gloria a Dios no pase y nos maten a Gustavo Petro. ¡Gloria no! La segunda, que nos roben las elecciones el 27 de mayo. Y la tercera, que Gustavo Petro sea el presidente de Colombia. ¡Mil gracias, Dios los bendiga y Pereira para adelante, no jodas! ¡Soy Rigue, Consciente, Petro!